Luis Manuel Díaz era secretario general del Partido Acción Democrática en la localidad de Altagracia, Orituco, capital del municipio José Tadeo Monagas del Estado Huarico. Se mostró siempre comprometido con la organización política a la que pertenecía y con los candidatos de la mesa de la unidad a la Asamblea Nacional. En el Venezolano Televisión España hemos querido contar un poco más sobre él para dar a conocer a esta víctima, lamentablemente una más en las cuentas del régimen de Maduro. Luis Manuel Díaz era oriundo de Altagracia, Orituco. Además de desempeñarse como secretario general de Acción Democrática en esa localidad del Estado Huarico, era dirigente sindical, específicamente del Sindicato Petrolero y el de la Construcción, según reseñaron algunos portales web. El 1 de mayo de 2015, en el marco de una marcha en apoyo a los trabajadores, inauguró la sede de Acción Democrática en Altagracia, Orituco. Como líder del partido en su pueblo, Luis Díaz solía acompañar a los candidatos a la Asamblea Nacional en las frecuentes caminatas durante la campaña electoral. Ayer no fue la excepción. En esta fotografía se le ve entre la multitud. Minutos después recibe un tiro que lo hiere en el estómago. Es trasladado de emergencia a la clínica Los Llanos, donde minutos después de su ingreso falleció. Para el Venezolano TV España, Valentina Ovalles.